Hola, ¿cómo estás? Disculpame la demora. Hola, ¿cómo estás? ¿Tienes en tu casaca? Sí, tengo ahí. Toma encierta, por favor. Estamos grabando, por si acaso, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Grabamos desde el inicio. Perfecto. Tus lentes de visión, ¿qué? Sí. Escúchame, hace tiempo quería hacer esto. ¿Te acuerdas que te escribo? Mira, chequeé nuestro chat, el primer chat. A ver. Pero es muy interesante. Vamos a estar con el micro. Trata de estar cerca del micrófono, o sea, no pendiente, pero... El primer chat que tengo es 19 de noviembre 2021, hola, Rebe, aquí Luis Carlos Burneo de la habitación de Henry Spencer. Antes que nada, qué bonito audio el que me enviaste. Gracias por eso y por aceptar la invitación. Y te cuento dónde grabamos, pero no tengo el audio y no recuerdo el audio. Yo te la fondo. No, no, yo te digo, hola, Rebe, aquí Luis Carlos Burneo de la habitación de Henry Spencer. Si entras al chat que tenemos juntos... Sí, sí, acá está desde el 19 de noviembre 2021. Pero no hay un audio. No hay audio. Hola, disculpa, me demoré de contestar por las tardes, no puedo, tendría que ser 11 de noviembre. A tú me dices, hola, de no... Antes que nada, qué bonito audio el que me enviaste, te digo. Gracias por eso y por aceptarlo. Bueno, se perdió un audio bonito, no sé. ¿Dónde está? ¿En qué parte del ciberespacio? No lo sé, pero debe haber sido lindo. Qué locura, y de ahí hasta la fecha han pasado dos años, qué vergüenza. ¿Por qué, ah? Porque no quería venirse ahora. ¿Por qué? En verdad, o sea, ¿te molesta un poco, te incomoda? No, para nada. Cuando no conoces al entrevistador, ¿te sientes...? No, en absoluto. Cuando quiero hacer las cosas, las hago. Cuando no las quiero, me disculpo. Además, en esa época era la pandemia, yo estaba recontra asustada, no quería acercarme a nadie. Mi papá vivía todavía. Entonces, yo tenía que cuidarme mucho, obviamente, con... De hecho, soy persona pública y la gente se me acerca, que la foto con mascarillos sin mascarilla, igual la gente se me acercaba. Entonces, yo veía por mi papá y yo quería llegar a abrazar a mi papá, no esperar cinco días, pasarme la prueba nuevamente, a ver si lo podía abrazar o no abrazar. ¿Y qué hacías en el evento de foto, foto, foto? ¿Aceptabas o qué? No, nunca he dicho que no. No, no, me refiero a porque dices, la gente se me acercaba con mascarilla y sin mascarilla. Ah, con mascarilla, claro. Lo que pasa, ay, sácate la mascarilla para la foto. ¿Cómo vas a sacar la mascarilla para la foto de una pandemia? Le digo. Ja, ja, se ríen, pues, ¿ya qué van a hacer conmigo en esta vieja loca? Porque noviembre de 2021, la reactivación de los eventos del cine y los teatros y los shows y conciertos empezó, yo hice un show de stand-up en agosto de 2021, que fue entonces noviembre, todavía estamos en pandemia, la gente paraba todavía en la calle con mascarilla. Sí, yo de hecho voy a lugares públicos con mascarilla todavía. ¿Cómo así? Porque sí. ¿Tipo qué lugares públicos? En lugares públicos me refiero a clínicas, cuando entro a hospitales. Sí, yo creo que hay hábitos que no hay que perder, como por ejemplo el hecho de, en casa yo sigo exigiendo que se quiten los zapatos a la entrada. De verdad. Pero escúchame, en las culturas orientales, en las japonesas, sobre todo en el Feng Shui, es una muy buena costumbre porque estás ingresando las bacterias, los microbios de afuera. Sí, pero no te van a matar. No, pero a mí sí, porque yo limpio, pues. No, pero me refiero, me refiero a que nuestro sistema inmune, como que... No, yo sé, yo sé, pero a ver, después de la pandemia lo que me queda, por ejemplo, es seguir con algunas costumbres que me parecen, para mí, higiénicas, como dejar los zapatos al entrar de la casa, lavarte las manos, por amor a Cristo. Eso siempre. No te olvides nunca de lavarte las manos. Nunca. ¿Verdad? Y la mascarilla, lugares públicos como clínicas y hospitales, de todas maneras, ¿no? Claro. Porque es ahí donde puedes. Además, tú no sabes cómo está tu sistema inmune. Yo, por ejemplo, estoy atravesando un duelo todavía y yo creo que estoy un poco debilucha. Me estoy refriando muy seguido, entonces estoy conociendo mi cuerpo. Es parte de nuestra evolución como ser humano es conocernos. Sí, pero creo que últimamente, no sé por qué, un médico lo dirá, la gente está enfermándose bastante. De repente, no sé, estamos como en época, no sé si decir época de resfrío, porque eso no existe, creo, pero mucha gente está resfriándose bastante seguido. Así que tal vez no es solo tu duelo. De repente, tienes razón. Sí, todo bien. Sí, yo creo que después de la bendita pandemia, pues todo va transformándose, ¿no? Para bien y para mal, las cosas van transformándose y van apareciendo otros tipos de resfriados. El H no sé cuántos, la Guayangüer, la hija de los palotes. Ay, a todos le ponemos nombre. El tema está en que tenemos que cuidarnos. Y para eso hay que reírnos mucho, porque yo creo que la risa lo cura todo. Está buenazo. Y en esta conversa, quiero empezar por descubrir si eres realmente, como Verónica dice, la loca. Porque ustedes se llaman el loca. Vi una entrevista muy... Y fresca es esta, ¿no? Súper fresca. Loca dice. Y ella, muy cuerda será. Porque ella no se muestra tan extravagante como es en la vida real en sus entrevistas. Vi una que hicieron en tu terraza, creo. Sí, una de las... Estaba haciendo este conejillo. Yo fui su conejillo de India. Fue su primer episodio. Uno de sus primeros episodios. Porque antes ya habían hecho un live en Zoom. Sí, en plena pandemia cuando estaba embarazada Antonia. Y esa conversa me da mucha curiosidad porque... Por dos cosas, primero. Porque debaten ustedes quién es la loca. Entonces quiero descubrir... ¿Tú te crees loca? ¿Te sabes loca? ¿Es una representación tuya para la televisión? Porque Verónica dice... En la calle la gente me va y me pregunta... ¿Rebeca de verdad es así? Entonces, ¿cómo te auto percibes tú? En todo caso, yo te pregunto... ¿Qué soy? Porque tú eres el que me percibes. Yo... Ya. No sé cómo... Si ser loca es decir y hacer las cosas que te nacen del útero sin agredir a nadie, sin hacerle daño a nadie, pues sí. Pero entonces primero contéstame tú. ¿Qué percibes? Con ciertas acciones, travesuras, actitudes, juegos dentro del set. Palomilladas. Quería ponerlo un poco más bonito. Inesperadas y que no se harían usualmente. No sé si Verónica las haría, por ejemplo. Yo soy poco protocolar también. Como comenzar a hacerle un unboxing, pero debajo... Sacar todas las cosas que te usa, patos, todo. Me provoca, pues. Provoca la jornada. Me hace un pedazo de papel. Sí. Sin siquiera era ella. Esas locuritas a la gente le fascina. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo también tengo un poco de miedo. Porque los años, en el espacio que vengo conduciendo, que ya son ocho, pierdes un poco la perspectiva. O sea, estás... ¿Qué quieres decir? Quieres decir que pierdes la noción de que tienes una cámara adelante. Porque todos son tus patas. Todos son tus amigos. Es como entrar al colegio todos los días. Entonces, ¡ay! Había una cámara. Por eso digo, a mí me da vergüenza verme nuevamente. Porque me da vergüenza a veces las cosas que digo y hago. ¿Y te dicen una vez, oye, tú eres loca, eres a lo que has sido? Sí, siempre he tenido ese apodo. Ah, antes de la tele. Mis amigas me dicen Lalo. ¿Lalo? ¿De verdad te estoy...? Lo que pasa es que de repente siempre he sido así en privado. Y en cámara llega un momento en mi vida en que no me interesa tener más amigos de los que tengo, ni caer bien. Porque creo que el ser humano... Creo que vivimos en una sociedad donde te educan para siempre caer regio. Hay ser educado, efectivamente. Tenemos que tener modales. En fin, lo que tú quieras. Pero siempre hay una actitud como para que haya regio al resto, ¿no? Entonces, desde el momento en que creo que desde un tiempo a la fecha decidí que me importe poco qué es lo que piense el resto de mí. Porque siempre he tenido este apodo. Siempre me he sentido distinta al resto. Pero para mal. Para mal, ¿no? Siempre tratando de buscar un lugar en el mundo. Y desde que dejé de buscarlo y desde que dejé querer agradar al resto, pues... De pronto apareció América Espectaclos y aquí estoy. Ponte, hay otro episodio en América Espectaclos. Estás bailando. No sé. Esa canción que estaba de moda hace un par de años. Y estás con una falda que se levanta y se te vea el calzón. Se me vio el calzón. Y alguien te dice... Y tú dices... Se me vio. ¿Qué quieres que haga? No pongo a llorar. Además, no calzón es faja. ¿Qué quieres decir? La traía metida, creo todavía. Pero nadie reaccionaría así. La gente reaccionaría con mucho pudor. Y tú ya, pues... ¿Tú crees que me importa que se me haya el calzón? No se me vio. Pues ya que voy a hacer, no va a ser un drama, ¿no? Hay que saber escoger las batallas en la vida. Y es lindo ese momento porque siento como que se suspende un poco el setting de espectáculo. Y tú estás bailando y siendo tú. Y como, no sé, como que fuese una realidad paralela. O sea, simplemente te dejas hacer. Es bien paja eso. Ay. No sé qué decirte. ¿Te acaba de pasar lo que me pasa a mí usualmente cuando estoy como emocionada? Sí. ¿Viste lo que pasó? Sí, pero es un regalo. Porque siento que estoy en un lugar mágico. Siento que es un lugar mágico, terapéutico para mí, mi trabajo en las mañanas. Creo que siempre lo ha sido, pero lo reconozco y lo abrazo aún más, mucho más, desde que ha muerto mi papá. Porque creo que es el lugar donde me hace levantar de la cama, pensar qué colores me voy a poner porque me encanta. Me encanta la parte visual de mi trabajo, soy diseñadora de interiores de profesión. Estudio muchas cositas, en fin. Pero soy amante de la moda y siento que es una manera, un lenguaje lindo de poderte expresar también, sin tener que abrir la boca, ¿no? Desde el color que te pones, cómo te viste. La gente dice, qué bonito que se puso, que no sé cuánto. A veces ni le interesa qué hablo. Pero dicen, ay, qué linda la casaca, ay, qué linda eso que te pusiste. Me gusta mucho el día anterior pensar, ay, cómo me siento, ay, me pongo esto. Cómo me veo, me pongo esto. Me maquillo así, bonito. Siempre he sido muy perica desde chiquita. Perica. Perica, sí, es mi abuela. Para los más jóvenes, ¿qué significa perica? Perica, graciosita, pero sea coquetona. Quiero hacer un paralelo. Yo una época trabajé en radio, seis meses, y hacía lo mismo que tú, que no tiene mucho sentido, pero para radio. O sea, me afanaba mucho escoger la ropa que iba a usar el día siguiente para que el productor y la cocodromanía, como que me sentía bien conmigo mismo, porque nadie me veía, digamos, porque era radio. No sé, arreglándome, cicalándome. Era un proceso bien bonito como de pensar cómo verme mejor. Y me compraba ropa. Era bien paja eso. ¿Qué lejía, ministro, también, que es el signo de aire? A ver si la chuntas. No, no he chuntado en ese momento. No he chuntado. Libra. ¿Qué, pues, signo de aire? Chicana, que el señor... Signo de aire, pues, Géminis, Libra y Acuario, signos afines. ¿Por qué signo de aire? Pero, bueno, es que yo tengo un tema ahí... Todo bien, pero ¿cómo puedes deducir que soy signo de aire? No, ¿por qué? Porque hay ciertas características. ¿Qué son? Mira, es puro, puro este... Este, tampoco soy al pie de la letra ni ando pendiente de eso, pero me parece un juego bonito. Cuando escucho a las personas y psicológicamente las saco por el signo, según cómo me van contando. Y tú me dices, sí, porque el signo de aire es muy volátil, es muy comunicador, es muy artístico, muy creativo. Ahorita sale este... Mi querida... Descansé con mi mamá y me manda... ¡Cállate! Yo sí. Yo sí, yo sí, mi amiga. Te voy a mandar con su... ¿Es tu amiga? Lo que pasa es que nos conocimos también en Ritmo Romántica cuando conduje madre, amiga, mujer, hace ya muchos años. Estuviste en Ritmo Romántica, ¿no? Sí, sí, dos años. ¿Qué tal hace radio? Lindo. Ahí sí no escogía la ropa, iba con el mismo uniforme. Bueno, ahora sí se escoge porque hacen reels y... Claro, claro. Se ha convertido algo más visual también. Yo sí te mandaría sus psíquicas para contradecir las cosas que estás diciendo. ¿Tú crees? No sé. Y en esa entrevista con Verónica rescató algo bien bacán. Tú la tratas de estúpida, de loca. Como que eres... No sé si eres tú así bien en la vida real, como bien Lizuría. No me digas que Lizuría... Mira, le dije que la sacara esta condena. Ni vi la entrevista, ve. ¡Qué feo! ¡Qué feo, muy feo! ¿Por qué no la viste? Porque no te digo que me da vergüenza verme. Eres bien... Como diría mi abuela, bien lisa. ¿Te acuerdas de eso? Pero claro, mi abuela era lisa. También. Lisa y atrevida. Mi abuela paterna. Mi abuela materna era más dulce, más soñadora, más romántica. Y en esa entrevista era... Oye, cállate, estúpida. Y trata de hablarte de sexo, de hablarte de relaciones. No sé, no entiendo por qué, pero todo bien. Y Verónica solo dice Lizuras una vez. ¡Ah, te cagaron! Dice. Y a mí me sorprendió, porque ella siempre se cuida. Entonces, ayer estaba chateando. Oye, ¿dijiste a Lizuras? No, yo no digo Lizuras. Claro, dijiste, te cagaron. Es imposible. Le dije, acá está el link. Qué raro, porque yo me cuido. Porque ella tiene la teoría, que contradice la tuya, de que no puede ser más lisuriente o boca floja en su canal de YouTube. Porque qué va a decir la gente que me vea el día siguiente en el noticiero, dice. Tú, al contrario, sí hablas como te provoca o no. A ver, según el lugar y el espacio. Estás con Verónica. Verónica es mi amiga y estábamos en mi casa y, de hecho, el espacio permitió que yo soltara un poco más la lengua. Quizás en un set como este no. Todo bien. Y todo bien. Porque así lo decido yo. Lo que pasa es que Verónica es periodista. Yo no. Entonces, eh. Pero la única manera ejerza ese periodismo, ¿no? Ay, me queda grande la palabra y los zapatos. Imagínate que van a decir que se han quemado las pestañas más de cinco años en la universidad y otros tantos en la calle, ensuciándose los zapatos. No, no. A mí me queda grande. Te van a mandar a sus psíquicas también. Sí, no, no, no. Yo soy una simple comunicadora que hace espectáculos, que también respeto mucho el rubro. Y exijo que lo respeten también, porque es así. Nada es menos que nada. Verónica es periodista, afronta todos los días tocando temas serios, de coyuntura social, de una realidad social, cultural, política. Y si bien es cierto, ella tiene una personalidad hermosa, muy parecida a la mía, también es cierto, pues, que sabe comportarse el lugar. O sea, tú no vas, pues, al colegio a estar chacoteando, como le digo a mi hijo. O sea, el recreo, si quieres meter chongo, pues, esperas al recreo para chonguear con tus amigos. Y a la hora de tomar la clase, pues, estás atento y concentrado. Para todo hay un lugar en la vida. Y para todo hay momento. Yo creo que es lo mismo pasa con Vero. Pero se cuida con las lisuras, porque igual su personalidad extrovertida y alocada, o sea, grita un montón en sus entero, ¡ah! O sea, se mata de risa. Y es bien ella, solo que se mide con su palabra. Y eso, bueno, cada uno lo maneja como puede, pues, ¿no? Y hablando de amigos, ¿ustedes realmente, el grupo que vemos interactuar cada mañana, ¿se has vuelto amigo de ellos? ¿Son amigos? Sí. ¿Genuinamente compañeras? Por supuesto. Creo que considero amigos desde el momento en que entran a mi casa. Que tú los dejas entrar. Sí. Mi casa es un templo. Y no entra cualquiera. Mis amigos son quienes pisan mi casa. Quienes pisan mi casa. O sea, conocen a mi familia, a mi esposo, a mis hijos. Pues intimamos ya en temas que no tocarías con cualquier persona. Federico y Verónica son tus amigos. Sí. Porque es curioso. Vi una entrevista que diste a Bailey hace mucho tiempo, embarazada. Y te preguntó, sí, en la chamba son tus amigos. Y dijiste, yo el trabajo voy a trabajar, no a ser amigos. Correcto. Si estos surgen con el tiempo, pues, bacán. Y es lo que ha pasado en América Espectacular. Ya es una familia. Sí. Qué lindo. ¿Y cómo se siente eso? ¿Cómo se siente llegar a un espacio lindo, cuidado, juguetón, cada mañana? Lo que tú sientes cuando lo ves. Pero siempre me lo devuelves a mí. ¿Cómo te sientes tú? Divertidísimo. Pero claro, es terapéutico. Te he dicho que el espacio es absolutamente terapéutico y divertido. Para mí es mi gimnasio. ¿Y los juegos alguna vez o las interacciones se pasan en la raya? ¿Alguna vez algún director o productor te dice, oye, ya estamos en un noticiero para la mano? ¿O nunca ha pasado eso? No, mira que tengo suerte. Creo que yo también he sabido ponerme mis límites. Por más que he tenido excesos de repente, no recuerdo algunos si me preguntas, pero sí, 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 a ver, recordando un poco sobre lo que me estás comentando, alguna vez he sentido, me he quedado con el sin sabor durante todo el día, decir, ay, esto no debí, esto lo corrijo, esto acá, hasta aquí nomás. ¿Sobre qué temas? No sé, ni lo recuerdo. Pero sí he sentido esa inquietud que me ha dejado algún tipo de comportamiento mío, de forma de decir las cosas, que me ha dejado un ratito movida durante el día. Entonces sí soy una persona que repara mucho en cómo dice y hace las cosas en su trabajo. ¿Y eso por qué? Para la gente que no es comunicadora, hay una adrenalina y una energía particular que nos da el vivo. Y la música, lo que pasa es que me pones música y me desbordo. No, pero hablo específicamente de las cosas que decimos y opinamos, el vivo te da eso. Y después que sales del aire dices... Lo que pasa es que trato de no ser juiciosa y mucho menos prejuiciosa. Entonces, pero porque es una filosofía de vida en mi casa y en mi vida y en mi entorno familiar. Entonces trato de no juzgar a la gente porque creo que... ¿Qué presentas? Sí, en general. No soy quien para decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer o no. Cuando me sensibiliza mucho el tema, pues sí, definitivamente doy una opinión como mamá, como mujer. Pero no ando diciendo a las personas qué tienen que hacer o al menos eso trato en mi día a día. Pero bajo esa permisa te debe haber hecho mucho ruido cuando te ofrecen conducir un espacio de espectáculos. No, porque tuve claro que creo que mi forma de ser y mi estilo de vida me iba a llevar a un lugar muy lejos de como se presentan comúnmente los espectáculos. A través de la risa, del humor. Yo soy actriz. ¿Cómo percibías que se presentan los espectáculos que tú no querías llegar a decir? Bueno, a nadie le gusta. Por ejemplo, siempre el espacio de los espectáculos se ha mal visto, ¿no? Menospreciado. Menospreciado, gracias. Esa es la palabra. Pero yo no quería hacer de este espacio un lugar de menos. Al contrario, quería que a través de este espacio realmente la gente se entretenga. ¿Y en la producción no te dijeron bacán, pero un poquito de ají por acá y por ahí o no? No, porque tengo la suerte de tener al mejor productor del mundo, que es Lucho Tani. Lucho Tani dijo bacán, vamos con eso. La sinergia entre productor y conductora es vital. Y ya llevamos juntos tantos años, ocho años, y sabernos leer, con tan solo mirarnos y saber que queremos, mejor dicho, el tan solo mirarnos. Saber cuál es tu límite, que es lo que... Eso es mágico. Y es lo que he conseguido con Lucho. ¿Y qué sientes con respecto a la manera como se trata actual e históricamente el espectáculo? ¿Cómo te sientes a partir de ese modo que no quieres ejercer tú? Mi vida parte desde lo que quiero hacer yo. No veo al costado. No veo al costado. Nunca te han comparado y te han dicho, Rebeca lo lleva de otra manera, mucho más positivo, no sé. Si lo han hecho, pues no me he percatado, no lo recuerdo, ni ando fijándome al costado qué dicen o qué no dicen, o cómo lo hacen al lado o no. Yo me levanto y me concentro en lo que tengo que hacer yo. ¿Fuiste vestida así? ¿No? ¿Hoy? Sí, de ahí vengo. ¿En verdad? Sí, sí. ¿Tienes como una blusita anaranjada? Con mi body, naranja, amo naranja. Me gusta mucho naranja por lo menos cuando ando de capa caída. ¿Estás de capa caída ahorita? Bueno, a veces me levanto con un poquito más pena. Se acerca el año del fallecimiento de mi papá y como que estoy un poco más movida, ¿no? ¿Y cómo te...? El naranja me revive. El color naranja es mi naranja, mi color favorito cuando estoy con un poquito más de pena de lo normal. ¿Sabes qué? Hay una teoría psicológica real que los colores vivos y sobre todo fosforescentes... Fosforescentes. Yo en una época también que estaba... Estoy también todavía de duelo, me vestía de fosforescente porque sentía que... Que te levantaba el ánimo. No lo sientes. Sí. Te hace otra cosa. Sí, pero claro que sí. El color es un lenguaje vivo. Como la música también. Totalmente. Es un lenguaje universal en ese caso. Pero los colores dicen mucho de tu estado de ánimo. ¿Y qué decías? Que también te alocas cuando te lanzan música. Sí. ¿Por qué? Porque crecí con música. Vengo de una familia melómana. Mi papá me ha dejado un montón de long plays. Mi papá todos los domingos reventaba las lunas de la casa allá en el Callao con el volumen de la música. Desde tangos, mariachis, música clásica, música criolla. Yo nació, soy criolla, pero a mil por ciento. La música criolla la amo y la conozco gracias a él, ¿no? Mi papá era un melómano. Hasta el último día de su vida, volumen, problema con muchos vecinos, pero bueno. ¿Y la producción crees que sienten eso y por eso te mandan...? Sí, algunos me conocen adentro, ¿no? Entonces saben que estos condenados... Estoy presentando alguna nota, sé, por ahí me ponen alguna canción que saben que me guste y me voy para otro lado y ahí ya va a regresar muy difícil. Ahora, con el instinto periodístico que dices que no tienes, me da mucha curiosidad que siempre cuentas que cuando conociste a tu esposo, lo primero que hiciste fue investigarlo. Sí. ¿Por qué? Porque era el primer desconocido que entraba a mi vida. ¿Desconocido queriendo decir no mediático? No, ninguno ha sido mediático. Lo que pasa es que mi primer enamorado, padre de mi hijo, ha sido mi vecino. Creo que por ahí sí. En fin, no voy a enumerarlos, pero han sido mi vecino, mi amiguito desde chiquito, el hermano mi mejor amiga, mi amigo de la playa desde chiquititita. Y de pronto apareció este señor que venía de vivir afuera, pero yo no sabía, porque de repente tenía familia afuera ahí que me estaba gileando. Es posible eso, ¿no? Pero claro. ¿Y si puedo preguntar cómo lo investigaste? ¿Cómo fue ese proceso? Ah, buscando, buscando, buscando esta información porque teníamos, gracias a Dios, amigos en común, porque si no ni bola le hubiera dado. Ah, dije, es amigo fulano. Ah, puede ser buen chico. A ver, cuéntame, por favor. Cuéntame por aquí, cuéntame por allá, cuéntame por allá. ¿Y qué feedback te daba la gente en general? El mismo que tengo después de 17 años, que es un tipo de la PM. ¿Se lo contaste esto cuando comenzaron a estar? Sí, no, empezamos ya a los años. ¿Por qué? Porque te hubiese alucinado a Freak. Porque todavía había que conocerle, dijo, ¿qué cosa crees que se conoce al mes a la gente? No, hay que darles un chance. Como anécdota, o sea, dijiste, oye, por si acaso estamos juntos, pero yo investigué sobre ti. No, nunca le dijiste. No, 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 porque nuestra relación es muy bonita. Empezó un 4 de septiembre y ese mismo día santo de mi mamá y de mi abuela. Entonces, para mí era como una señal bonita. ¿Y tuviste tu primer chivolo con él a los 17 años? No, no. No, me estoy confundiendo. No, no, él es mi esposo, hace 17, 18 años ya, con el que tengo a Tiago, el de 14 años. Y se embarcó con esta aventura mía cuando yo ya tenía a mi hijo de 10 en esa época, ¿no? Pero tuviste tu primer hijo a los 17. Sí, correcto, con Miguel. Y algo que siempre mencionas también que me da curiosidad es que a pesar que están separados, llevan una linda relación. Sí, sí. Y ambas familias, cada uno genera su propia, digamos, familia paralela, al lado, nueva familia, y ambas familias se juntan. Sí, sí, son fechas importantes, en el cumpleaños nuestros hijos. De hecho, la madre de Miguel, la abuela. ¿La madre de Miguel, la abuela? La abuela de mi hijo mayor, acaba de fallecer también en diciembre. Se fue, era mi mamá. Entonces estoy como un doble duelo, ¿no? Lo siento mucho. Salir de mi papá, que ya se veía venir, llega diciembre y me llaman diciendo que se había, le había dado un derrame cerebral. Esa mujer fue el eje de mi vida cuando mi mamá se fue. Cabucha. Entonces, llegó, pues, hay veces después una muerte súbita de una persona demasiado importante en mi vida. Entonces, es como una tras otra que me ha venido en ese último año. Y siempre ha sido una relación hermosa con Miguel, el padre de mi hijo, con quien siempre tuvimos, a priori, criar a nuestro hijo, más allá de las personas que nos acompañaran, ¿no? La prioridad siempre fue nuestro hijo. Y las personas que nos acompañaban sabían de entrada que ese era nuestro hijo. Siento mucho lo de este nuevo duelo. ¿Cómo se llamaba? Gabucha. Gabucha, ¿le decías Gabucha? Sí, estuvo conmigo incluso en mi mamá cocina en dos oportunidades. ¿Y cómo es posible, porque es muy inusual, que...? Qué pena que sea inusual las relaciones tan bonitas, ¿no? Mi abuela decía, es tan bonito llevarse bien. Pues, da mucha pena, pero la vida es así y la gente tiene diferentes maneras de relacionarse o llevar las crisis, ¿no? Entonces, he visto también que tú reniegas mucho de alguna gente que se sorprende de lo inusual que es. Porque tú tienes una relación linda con Miguel, que es el padre de tu hijo, y que ambas familias se juntan y celebran, y eso no sucede así nomás. Bueno, es que no es que sea nuevo, no es que nos juntemos a raíz de tener las familias. Nosotros siempre hemos caminado de la mano en la crianza de nuestro hijo. Carlos llegó a mi vida y su esposa llegó a su vida nosotros ya siendo papás primero. Entonces, las personas que se sumaban a este mundo lindo que teníamos ya sabían a lo que se metían. Y, digamos, con el padre de tu primer hijo, ¿esa relación fue conversable? ¿Se sentaron a decir, oye, tenemos que tener ese tipo de relación? ¿Fluyó naturalmente? No, nada es forzado en nosotras. Cuando yo empecé a salir con Carlos, el primero que le conté fue a Miguel. Es malo. Le dije, Miguel, escúchame este fin de semana, voy a salir con Carlos, te llevas a Diego. ¿Y qué te dijo él? Pero, claro, pero no, siempre hemos tenido una amistad bonita, una buena relación. No solamente una buena relación, es una amistad hermosa, es cuidarnos como hermanos. La gente puede malinterpretar y la verdad no me importa, pero siempre nos hemos cuidado mucho. No me preguntes cuándo se hizo clic o cambió el del amor de pareja, pero eras muy niños, éramos muy chicos. Teníamos 15, 16 años, éramos muy chicos. Pero ese amor bonito, de tu primer amor, porque fue mi primer amor y yo para él, se fue transformando de una manera muy bonita durante el tiempo. Incluso su mamá, Gabucha, con mi mamá eran muy amigas. Y cuando mamá muere, se queda Gabucha un poco a guiarnos. Yo he tenido mucha suerte en la crianza de mi primer hijo, he sido una madre soltera, pero con la ayuda de mis padres y la de los padres de él también. Y con la presencia de su padre. Diego no ha crecido sin su papá, ha sido muy presente. Por más que hayamos vivido al principio solos él y yo. Entonces, ya teníamos una relación muy bonita. Entonces, cuando han aparecido mi esposo y su esposa, que es una mujer hermosa, rojetando para que realmente encontrara a una mujer de la talla de su corazón. Y todo fluye de manera bonita, nada es obligado. Creo que todo lo que se esfuerza termina mal también. ¿Cómo logras eso? ¿Por qué eres así? ¿Hay una bondad que han encontrado en común entre Miguel y tú para que se dé? De repente sí, por eso es que nos queremos y nos protegemos tanto. Tenemos un hijo, esa es nuestra premisa. ¿Han habido crisis en medio? Claro, claro, nos hemos jalado los pelos en algún momento. O sea, hay épocas donde no se han llevado bien, no han discutido, han peleado. Seguro, seguro, seguro que sí. Pero se ha superado. Sí, 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 claro que sí. Porque hemos tenido buenos papás al costado, porque nos han guiado. ¿Los papás son entonces? Sí, el eje, ¿no? Digo, son las personas que más experiencia tienen. Y emocionalmente tienen que ser inteligentes para poder guiar a tus hijos, que estos salgan adelante, sean profesionales, con un hijo también joven. Entonces hemos tenido mucha suerte en ese sentido. Pero eres consciente de que esto no se hace nada más. Que en la mayoría de situaciones las exparejas con hijos se tratan de normal para abajo. Lo veo a diario presentando algunas noticias y me da mucha pena. Y lo tuyo también, al mismo tiempo tienes que aceptar que lo tuyo es difícil. Es una combinación de una serie de temas personales, familiares, porque una vez dijiste también molesta por este tema. ¿Cómo dos adultos pueden ser tan ineptos en no poder llevarse bien en beneficio? Pero es difícil también, ¿no? Es difícil porque prima el ego, pues. Cuando uno habla desde el ego, las cosas no pueden salir bien. Uno tiene que dejar el ego al costado. Y pensar en una criatura, en un ser humano que no tiene culpa de nada. Un poco, quizás, salir de tu rol de mamá y recordar de repente algún suceso, algún pasaje de tu vida de niño que no quisieras que tu hijo viva. O sea, hay muchas herramientas. Es parte también del aprendizaje del ser humano, ¿no? ¿Qué vacío deja Gabucho en la familia? ¿Qué se extraña de ella? Esa era lisa y atrevida igual. ¿También? Por eso nos llevábamos tan bien. Se reía de mis... Pero mamita, no puedes hablar sin misura. Me decían, no. Pero ella también hablaba. Sí, sí. Nos reíamos mucho. Rajábamos mucho. Me aconsejaba mucho. Él le hacía su papá relleno a mi esposo. Cuando llegaba, ella vivía en Washington seis meses con su hijo allá y luego venía acá de visita. Cada vez que venía, le preparaba a su hijo político, a mi esposo, su papá relleno. Porque yo era su hija. Ella no tuvo hijas mujeres, solo tres varones. Yo era su hija con Silvia también, la esposa de Manolo, que vive allá. Y a mi hijo, a mi segundo hijo, lo quería muchísimo. De hecho, se quedaba a veces cuidarlo cuando yo tenía que hacer. Es una relación que la gente puede decir, qué loco. Pero he sido feliz con ella, ¿no? ¿Y cómo es la relación entre las dos abuelas? ¿Entre quiénes? ¿Entre Gabucha y tu mami? ¿Dices que también tenía una relación? Claro. Sí, porque éramos vecinos de San José en el Callao. Entonces, yo inicio la relación con el padre de mi hijo siendo amigos de barrio, ¿no? Este amor inocente que luego termina siendo de enamorados y, bueno, salgo embarazada y qué sé yo. Entonces, éramos vecinos. Estaba, vivía a la vuelta en mi casa, ¿no? Junto con otros amigos del barrio, ¿no? Que hasta la fecha conservamos. Entonces, siempre se llevaron muy bien, muy bien. Qué lindo y qué inusual. Y ojalá más familias sean así, pero todo depende de la crianza que tenemos de nuestros padres y de los padres de nuestros padres. Entonces, no todas las historias son tan bonitas. No todas las historias son bonitas, pero estoy bendecida en todo caso por lo que veo. Totalmente bendecida. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas que nos encontramos en la forma roja? Sí. Pasé un momento muy bonito que nunca voy a olvidar y esto no es ni una exageración porque, te hice una broma muy tonta. Tú estás grabando un reel a tus amigas protagonistas y te dije, oye, ¿cómo se sienten que te habían choteado en la película? Te dije. Y de pronto, mmm, todo se puso en blanco dinero porque esto, yo en verdad no hubiese podido porque estaba en la última etapa de mi vida de mi papá. Eso es, el timing era así de cierto cuando... Ah, te cagué, dices. No, me encantó. Me encantó porque ahí, no sé si has visto el video, este, que rebotó en prensa y todo, se dan unos tres o cuatro minutos de esta conversa sobre tu papá y los ojos se te brillan. No lloras, pero estás como a punto de quebrarte y se da este momento. En inglés hay una frase que es a holy moment, como un momento sagrado donde de pronto todo pareciese apagarse. Tenemos una forma roja que es una estridencia absoluta, ¿no? Y quiero que la gente busque ese video. De repente se vuelve como un tuyo nomás y tú te quedas como que enamorada del momento en el cual recuerdas a tu papá. Suspendida en el aire. Lindo, lindísimo. O sea, los comentarios en ese video son lo mismo que te quiero decir. Qué hermoso es, Rebe. O sea, se dio este momento muy lindo. Pero quiero preguntarte, ¿literalmente es la razón por la cual no estuviste en la película? No, Katy estaba, Katy estaba en la película. La idea de Cuatro Amigas siempre surgió en torno a nosotros, las mujeres de la PM. Por supuesto. Sí, pero Yanela era la productora y socia con Ani Álvarez y finalmente decidieron, no sé en qué momento, porque es su negocio, es su tema, hacerlo con Milena y con Patricia Porto Carrero y todo bien. Ah, o sea, sí te chotearon un poquito. No, 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 para mí. Te estoy jodiendo. Ay, ya estás jodiendo también. Sí, me chatearon. Pero digamos... No, porque esa película se grabó a finales de junio en Pacasmayo y el 19 de junio muere mi papá, yo ya traía, estaba movida. Por supuesto, lo que me dijiste era, igual no podrías habernos enfrentado. Exactamente. Creo que Yan igual no hubiera podido proponérnoslo a las cuatro porque sabía que yo no iba a poder. De repente por ahí fue, estoy especulando, estoy especulando. ¿Y qué momento estabas viviendo en ese momento específico? ¿Tu papi estaba en el final? Sí, tuvo cáncer de pulmón, se lo detectaron en finales del 21, el tumor ya estaba muy grande. Mi papá era un hombre que nunca le dolía nada, o al menos eso nos lo hacía creer. Nunca se quejó. Me hubiese 85 años, siempre lo molestaba. Mayor. Mayor, pero tenía una vida de 60 y el alma de 20. Pero 85 vivió. Pero y bien vivido, para mal y para bien, ¿eh? Para mal y para bien. Y este, y tenía el tumor grande, del tamaño de una pelota de tenis aquí, en el medioestino, no sé cómo se le llama a esta zona. Mi hermana, mi hermana era la ejecutiva, ella me encargó toda la parte ejecutiva y yo estaba atrás, pendiente de todos los detalles. Y claro, estaba pues ocupándole de toda la tráquea, el esófago, el pulmón. Mi papá ha sido fumador terriblemente por 60 años. Y tenía que iniciar el tratamiento para al menos darle calidad de vida, ¿no? Ahora, con suerte el cáncer en personas mayores se desarrolla mucho más lento, porque la reproducción de las células no es tan veloz como cuando uno es joven. Por eso el cáncer en jóvenes es tan agresivo. Entonces, ay, pues por la mala vida que llevó, pues incluso se salvó hasta de dos UCI, tres neumonías. Yo decía, mala hierba, nunca muere. Y yo lo fregaba duro a mi viejo. Entonces, para mi papá, para mí, mi papá tiene una energía tan poderosa, tan poderosa, que yo lo veía como Moonra, el inmortal. No se podía morir. Ha pasado de varias, de varias, y fuertes. Entonces, ver a un hombre tan poderoso para mí apagarse ha sido difícil. ¿Y el momento en que descubren esto, se lo comunica a él que es terminal o prefieren...? No, no. Mi hermano y yo decidimos decirle la verdad a medias. Es una buena elección a veces. No lo sé, oye. Porque te cuestionas tanto después de que se ha ido en esta primera etapa. Entonces, si hubiera... No sé. Mi papá, que murió de cáncer en diciembre del 2019, sí sabía, pero como que vivía en negación. Y esa misma negación lo hacía como que vivir, no sé, ¿me entiendes? Es como... Hay tantos factores de cómo la persona se puede enterar, no se puede enterar. Mejor decir, mejor no decir. Se le dice, pero su cerebro lo niega. Esa misma negación negativa lo hace vivir más. O sea, y duró, es horrible decir, cuatro o cinco años bien vividos. Qué lindo. Lindo. Y cuando... En mi experiencia, no sé en la tuya, y cuando te presumes, cuando... Dale. Cuando presumes que tu vida está apagándose... El cuerpo sabe. Y de pronto empiezas a valorar todo mucho más, y empiezas a querer más, y querer hacer más cosas, y a dejar de pelear, y a perdonar. Es bien paja eso. Es lo único, digamos, bonito de saber que nuestro tiempo aquí es limitado. Llega un punto en que dices, mierda, estamos acá, puta, ¿qué hago perdiendo tiempo peleándome, discutiendo, resentido, no compartiendo, hay que viajar, hay que pasear, hay que ir? Eso lo vi mi papá, y fue como, mierda. Y sabía que tenía cáncer en estado cuatro, entonces, eso de decir o no decir qué es mejor, a veces se vuelve muy confuso, porque no sabe si la persona, cómo lo va a tomar, no depende de la personalidad. Sí, eso es verdad. ¿Cómo lo llevó él? Yo creo que en el fondo él sabía que algo más le ocultábamos. ¿No era tonto? No, mi hijo de tonto no tenía nada. Así que yo, Caleta, en este momento mi hermana se va a enterar que muchas veces Caleta iba y le daba su cigarrito. Le servía su trago. Mi papá también le encantaba tomar y de vez en cuando se metía sus vinos y ella decía, ¿qué le vas a decir? No, no, tome. Es que mi hermana andaba desesperada por realmente darle lo mejor al igual que yo. Lo que pasa es que teníamos dos formas distintas. Totalmente. Pero igual de válidas. Sí. Entonces yo, Caleta, es que yo no podía haberlo deprimido a mi viejo. Yo creo que el estado de ánimo es fundamental para una persona enferma. Entonces nos poníamos en la ventana y decía, échame a vos, viene tu hermana, me la apaga. Pero quedaba oliendo, ¿no? Ah. ¿Quedaba oliendo? Ah, pero echaba un... No, yo no fumo. No fumo ni tomo. ¿Ni tomas? No, no, mi papá sí le entraba duro, ¿ah? Pero mi mamá decía que... Creo que todos nuestros papás y abuelos lo han metido. Sí, unos tanganazos. Hasta él con espátula lo tenía que recoger del suelo a mi viejo. Qué loco el ser humano, la complejidad que tú y tu hermana han tomado esa situación en aristas totalmente distintas y ambos han sido criados por los mismos papás. O sea, cada uno forma su propia visión de lo que es la vida y la muerte, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es... Es una... Pero yo como hermana mayor trataba siempre de sostenerla a ella, ¿no? Y de decirle... Que todo lo que ella estaba bien, estaba bien, pero por el otro lado yo iba corriendo y le sacaba la vuelta. Ya fúmate el pucho. Entonces su aperitivo, su pisco, que era pisquero. ¿Pisquero? Sí. Y se reía, conversaba contigo, lo veías más contento cuando... Sí, 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 sí. Pero ahí venía la tocedera y... ¿Cómo se llama tu hermana? Cecilia. ¿Te decían no leías nada, Ceci? ¿O ya tenían su pacto entre ustedes? Teníamos nuestro pacto. Sí, viene, viene mi hermana. Y cuando él fallece, ¿te permites abierta y públicamente llorarlo? Porque lo lloraste... Pensé que no iba a poder, pero me ganó, pues. ¿Por qué pensaste que no ibas a poder? Porque igual me preguntaba, no te digo que el espacio que tengo es bendecido, me preguntaba, ¿estás lista? ¿Quieres regresar? No, ya, ya, sí, sí, ya, ya, no. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera? Dos semanas, porque me dio COVID. ¿Para colmo? Puedes querer hasta el COVID, me esperó. ¿Me dijiste eso? Hasta el COVID. ¿Y dos semanas para una muerte de un familiar en televisión es bastante? Ah, para la tele sí, para nosotros nada. O sea, la tele te exige regresar rápido. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue la decisión de regresar? No, ya, pues ya había que espabilarme, ¿no? ¿Pues tuya? Sí, yo. ¿Y el canal te decía si quieres...? Sí, 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 estás segura. El canal se ha portado muy bien conmigo. Pero yo, el agradecimiento es algo que mi papá nos enseñó de niñas. Ser agradecido con la gente que te da la mano. Uf, y yo con el canal voy a estar eternamente agradecido porque me ayudó muchísimo emocionalmente en esta última etapa de mi viejo. Es curioso porque, como te digo, claro, te permitiste llorarlo y hablar de él, pero cuando hablas del duelo que tuviste por tu madre dices que no la lloraste en realidad. No, pues no la lloré porque hace poco como una amiga me preguntó y me dijo, como me está viendo así de penosa por lo de mi papá. Y con tu mamá lloraste igual. Este, no le dije. Y encima estaba misia. Porque lloraba en cada esquina porque no tenía mi carrito. No tenía para pagar a un psicólogo. ¿Estabas misia porque en qué estabas? Misia en el sentido en que empezaba, pues este, no tenía... ¿En qué estabas trabajando? A ver, para que se me entienda mejor. Empezaba a trabajar y no podía, pues, darme el lujo de darme un viejecito para respirar, como lo voy a hacer a fin de mes con mis amigas de colegio. ¿Este final vez? No lleva ni a Pocuzana, sí. ¡Qué lindo! No lleva ni a Pocuzana, pues no tenía carro. Vivía en el Callao. Este, no podía darme el lujo. Tenía mi hijo de seis años. Yo hermana mayor. Tenía que avanzar nomás. Había que chambear. Estaba grabando mi primera novela coprotadónica con Yanela, que es donde la conozco. María Rosa, búscame una esposa. Llegaba a Merino y tenía que dejar de ser Rebeca. Pasó Yolanda y acababa de fallecer mi mamá. Y chapaba mi micro, regresaba a mi casa. Y no había chance para llorar. Este, menos para pagar un psicólogo, porque estaba absolutamente destrozada. Este, menos para decirme, jefe, déme cinco ditas, pues necesito espabilarme. ¿Qué espabilarme? A tu jato de espabilarme. Tenía 22 años. Y bueno, las condiciones, en todo caso económicas, a lo que voy, eran otras. Eran, eran, este, básicas. Hoy me puedo dar cierto lujo por el trabajo y por los años. Por ser millonaria, ¿no? No, me gustaría ser millonaria. Pero sí me puedo dar el lujo de decir, mañana me voy a Punta Cana con mis amigas de colegio, porque me quieren regalar este viaje. Ah. Este, para, porque se acerca el 19 de junio y vamos a alegrarnos un ratito entre las amigas de la niñez. Y está lindo, ¿no? Quizás hasta ni el permiso lo hubiera podido tener en aquella época. Yo a mi mamá recién la lloré a los nueve años, cuando nació Tiago, en el 2009. Mi mamá murió en el 2000. Mi hijo nació en el 2009. Y cuando nació mi hijo me dio una depresión postparto terrible, en donde no solamente estaba deprimida por el parto, sino porque empecé a buscar a mi mamá. Y ahora mi mamá, ¿dónde está mi mamá? ¿Quién me va a cuidar a mi hijo? Yo tengo que salir a trabajar. Estaba en que vivan las mujeres, recuerdo, en esa época. Con mi esposo, ya tenía mi familia. Pero yo buscaba a mi mamá. Nada, nada, esa palabra no existía en mi cabeza. Yo jamás tuve, nada, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso, en mi casa, mi mamá siempre fue ama de casa. Nunca tuvimos una persona que nos ayudara a hacer los quehaceres de casa. Mi mamá era ama de casa al 100%. Era tres hijos, tres perros, y lavaba y planchaba, y hacía todo para sus hijos. Y por eso se fue, porque se descuidó ella como mujer. Ella se fue a los 47 años de cáncer al útero. Pero nos enseñó a hacer todas las cosas en nuestra casa. Entonces, para mí, a esa edad y con mi hijo, yo no entendía la palabra nana en mi vida. Una persona extraña que haga las cosas que yo debo hacer. Entonces, ahí fue cuando empecé a recordar a mi mamá y empecé un proceso difícil que me duró como dos años, más o menos. ¿No duró 40 días? No, eso es un engaño. Eso solo te dicen para que tengas tu hijo. Pero déjame entender, ante el hecho de ser madre y de necesitarla de cierta forma, volteaste a buscarla, o sea, eso fue. Volteaste a verla, a buscarla, a necesitarla, y no estaba. Y eso fue lo que te conectó con la pena. Y eso fue lo que me conectó con su muerte. Realmente se había ido. ¿Y durante esos nueve años nunca habías reparado? Y nadie te decía, oye, no estás triste, no lloras, ¿no? No, nadie cuestionaba. Sí, claro que lloré. Pero lloraba solas. Lo que pasa es que la vorágine de mi día a día y de mis ansias por seguir estudiando y trabajando no me daban el hueco perfecto que tengo ahora y que busco calcular, calculadoramente, para llorar y tener vacía mi agenda y poder pensar. No podía darme ese lujo en esos nueve años antes, no podía. Pero ahí estaba mi esposo, que me ayudó muchísimo, ¿no? Y que incluso se quedaba hasta que yo regresaba del programa. Entonces él me ayudó mucho porque yo me iba a hacer el programa, regresaba a las dos de la tarde y él se iba a trabajar recién. Imagínate lo que hacía mi esposo por mí más bueno. Qué lindo. Y es cierto que nunca regresaste al cementerio donde está... No, no, no voy. Pero fuiste a su entierro. Claro, al de mi papá y al de mi mamá. ¿Tu papá también está enterrado? Encima de ella, en el mismo... Encima... Encima es el mismo hueco, ¿no? Ella está abajo. Mi papá compró dos espacios hace 23 años. O sea, compró su espacio y dejó ahí el espacio. ¿Para ella? Para él. Entonces él está encima de ella. Cuando han destapado la tierra, el peda... Nicho no se dice, ¿no? Nicho es cuando creo que cuando... Déjame entender. ¿Está enterrado bajo tierra? Sí, bajo tierra. ¿Y cómo se da esa superposición de...? Esa posición es que mi mamá, el ataúd está más abajo y el ataúd de mi papá está encima. Entonces para enterrar a mi papá han tenido que destapar el mismo hueco. ¿Se puede hacer eso? Sí, porque compras dos espacios. Depende de los espacios que tenga, no lo sé. Yo sé que hasta dos podías comprarnos, no lo sé. Pero ahí está mi papá encima de ella, de su ataúd. ¿Y has regresado al cementerio por él o tampoco? En estas veces que he ido a grabar Mujeres de la PM, siempre paso por el parque El Recuerdo, que es donde están. Y me atreví un día a entrar. Ay, y terminé pésima durante todo el día. ¿Te atreviste? Me atreví porque mi papá decía, tienes que ir a ponerle flores a tu mamá. Mis papás eran muy conservadores, muy pegados a la religión, muy clásicos, muy tradicionales. Yo soy todo lo contrario. Y para mí no es un desplante ni desamor no irla a ver al cementerio. Ni mucho menos irle a poner una flor cuando sé que murió. Yo festejo su nacimiento, por ejemplo, el cumpleaños. Pero esta vez que he ido, en este casi año, la pasé tan mal y quedé tan mal que dije, no papá, no mejoro eso. O sea, mi vieja murió hace 23 años y he pisado del cementerio, creo que dos veces, fuera del día en que la enterraron. Solo fui dos veces. No puedo. No, no, no puedo. Para mí no puedo. Además, este, mira, yo no sé si te pasa, pero cuando pierdes a personas tan importantes, en mi caso a los 45 años que ya me quedé sin papás, sé que hay historias peores, pero no las voy a traer a colación, porque creo que es importante respetar tu historia. Siento que evolucionas como ser humano, que sí o sí te enfrentas a un nuevo mundo y a una nueva era en tu vida. 100%, te transformas por completo. Sí. Por completo. Y ves todo de manera distinta. ¿Cómo? Ya tú decides cómo, ¿no? Pero... Tiendo a creer que para mejor. Yo también tiendo a creer que nos obliga a crecer de una manera urgente y veloz, que no, a la cual no estaríamos si no estuviesen muertos. Sí, pero hablo de una evolución humana, ¿no? Esa que no es tangible. Sí es tangible, sí, 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 ¿no? Yo la percibo absolutamente de ti, la percibo de las personas que han tenido pérdidas. O sea, su nivel de transformación es... O sea, si tienes la sensibilidad para recibirlo, es maravilloso. Su sensibilidad, su mirada, todo cambia mucho. O sea, que hasta la muerte trae algo bueno para nosotros, ¿no? Por más triste que suene. Sí, sí, es verdad. Toda la razón del mundo, es verdad, sí. Para hablar de temas un poco más alegres y ya finalizando, la última pregunta, este... Mati Kaplansky, ¿diría que estás loca o no? Ay, esa señora, como la amo. ¿Quién es Mati? Esa es una gran... Esa es otra mujer que ocupa un lugar en mi vida, en un lugar de mi vida... Ay, me emociona al hablar de ella. Me ha ayudado tanto en cuatro años. ¿Tu psicoanalista? Es mi psicoanalista, sí. ¿Cómo siguiaste a ella? Me la recomendó una gran amiga mía, una gran amiga mía, me dijo... Lo que pasa es que pasaba de psicoanalista en psicoanalista. Ah, ¿habías estado antes? Sí, sí, pero... ¿Buscabas precisamente la terapia de psicoanálisis? Sí, pero buscaba a alguien que me jalara los pelos y me dijera... Oye, entonces, como soy una persona volátil y difícil de dominar, pues me dijo... Tú no estás para cualquiera, tú estás para Mati Kaplansky, que es la primera psicoanalista del país. Sí, el país, la primera promoción de psicoanalistas del Perú. Es correcto. Una mujer culta, con un... Ay, yo la admiro muchísimo, de hecho no la veo hace mucho tiempo. No mucho, sí, más o menos. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Cuatro años. Sí, este... ¿Estuviste cuatro años? ¿Hace cuatro años nada más? No, no, no. Hace un tiempito, no nos vemos, pero he estado con ella bastante tiempo, como cuatro años. Y esta gran amiga me dice, tú eres para Mati. Y efectivamente, apareció Mati en mi vida, que me... No la conozco, he leído entrevistas que la hacen ahí, y se siente una paz y humanidad tremenda. Es que no solamente es la parte académica. Creo que... El humano. Es el humano. Es la experiencia que te da la vida. Y esa señora tiene... ¿Mujer mayor, ¿eh? Una mujer mayor. ¿Ochenta y cinco? Un poco más de ochenta, efectivamente. Tiene... Tiene un bosque de conocimientos, de experiencias, y además habla muchos idiomas, y te habla de cual... No, no, no. Yo la admiro por sobre todas las cosas. Sí, sí, sí. Esa mujer ha calado en mí, mucho. ¿Y por qué específicamente buscaba psicoanálisis? Si puedo preguntar. Quería conocer el rubro, la rama de la psicología. Me gustó más que el psicólogo. ¿Qué te ha traído esos cuatro años con Mati? ¿Qué ha cambiado de ti? ¿Qué ha transformado? ¿Qué sientes que te ha entregado? Me ha regalado muchas cosas. Me ha regalado la posibilidad de aceptarme como soy, de reconocerme, de alimentarme a autoestima, de no sentirme distinta al resto, de que no me importe lo que piense la gente, de validar cada cosa que decido y hago por mí, entre muchas otras cosas más. ¿Cómo si se despidieron temporalmente? ¿Qué le dijiste? ¿Qué te dijo? ¿O simplemente...? No, tengo que volver, tengo que volver donde ella. Ah, ¿sí? Tengo que volver urgente, urgente. ¿Por qué? Urgente, urgente. No, ella, yo tengo que volver. ¿Por tus procesos actuales o en general? Seguro, seguro que sí, por eso y por muchas otras cosas. Escúchame, muchas gracias. Este, nunca digo esto a nadie, cada vez que uno lo dice para esa flor, pero él es una mujer de un alma hermosa y lo que hemos hablado hace un ratito, que eso, la muerte transforma, pero de repente no es tangible. Yo lo siento de ti y de muchas otras personas que han sufrido una muerte, etc. Y cuenta con que se siente, se percibe, se transmite, porque ese momento en la forma roja, de repente sonará exagerado, pero es una conexión en un espacio improbable para conectar que yo nunca voy a olvidar. Y te agradezco por eso, te agradezco por venir acá. Y en verdad, qué bueno que hayamos hecho esta entrevista años después, porque creo que estamos distintos los dos. Sí, ¿no? Sí. Creo que no hubiéramos podido compartir tantas cosas con otras como ahorita. Gracias. Ay, gracias a ti. Yo no sé, probablemente a nada, porque... ¿Por qué? No sé. No sé. Gracias a Verónica, también. A la Verónica. Me dijo, tienes que ir, tienes que ser ya amiga, ya, ya, ya. Pero ya te expliqué, porque antes era... Todo bien. Gracias. O está, pero en otro lugar. Claro que están, están en nosotros. Sí. Gracias por ver. Nos despedimos. Hasta luego. Chao. Cortamos cámaras y audio, tío. Perfecto.